¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta actualización informativa aquí en Ferriz Live TV. Y le cuento que en Michoacán hay tensión por retenes y bloqueos que comenzaron esta mañana por parte de cuerpos de la policía rural antes autodefensas. Usted sabe, ahí en la región de Tierra Caliente, particularmente en los municipios de Aguililla, Buenavista y Tepalcatepec, esta zona que pues bien a bien no ha encontrado la tranquilidad desde que se lanzó allí esta guerra contra el cártel de los templarios, el levantamiento de las autodefensas y todo lo que vino después. Es una zona que no ha encontrado la calma, más bien ha tenido periodos de relativa tranquilidad, pero una vez más, hoy se produjeron nuevamente movimientos de gente armada que hicieron que estos policías rurales o autodefensas salieran a patrullar la zona, pusieran retenes en algunos caminos para pues impedir que esta gente armada llegara a estas poblaciones. Los rurales, le digo se rurales, se movilizaron ante estas versiones. Elementos del ejército mexicano también están en la zona verificando el municipio y sus alrededor, los municipios de Tierra Caliente y sus alrededores, se espera la llegada de más elementos de refuerzo. Usted sabe que con la llegada del nuevo gobernador Silvano Aureoles, una de sus primeras medidas fue solicitar el apoyo de fuerzas federales para tranquilizar a la región. Un nuevo intento, así como lo hemos visto en otros estados como Guerrero, como Tamaulipas. La federación vuelve a entrar en apoyo con la policía federal, la gendarmería, policía militar y pues aquí en Michoacán también fue una de las disposiciones del nuevo gobernador Silvano Aureoles y por ello el despliegue que se está haciendo y los elementos militares que están acudiendo a esta zona a verificar estos presuntos movimientos de gente armada que pues son grupos irregulares que desafortunadamente siguen operando en esa zona principalmente de Tierra Caliente y en Michoacán en otros puntos de Michoacán. El presidente municipal de Buenavista, Lorenzo Barajas, dijo que pues ya hay presencia de algunos militares ahí, se esperan que lleguen más elementos de refuerzo. Por lo pronto la Cámara Nacional de Autotransporte allá en Michoacán suspendió las corridas de autobuses hacia Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec. Paralelamente pues los normalistas michoacanos han continuado sus movilizaciones, están ahí rechazando las órdenes de aprehensión que hay contra maestros y contra propios normalistas que han pues incurrido en actos vandálicos y sobre de ellos pesan algunas órdenes de aprehensión al igual que ha ocurrido en lugares como Oaxaca, pues ellos también mantienen su movilización, han secuestrado autobuses y por ello también la Cámara de Autotransporte ha suspendido las corridas, tienen más o menos unas 10 unidades dicen en su poder y mientras la autoridad les retira algunas o las rescata, ellos vuelven a tomar otros autobuses y pues es el cuento de nunca acabar, o sea que además de las movilaciones, la inseguridad que hay por estos grupos irregulares armados, pues están estas movilaciones de normalistas afectando el libre desplazamiento allá en Tierra Caliente, en Michoacán. Disculpen usted. La Secretaría de Agricultura en otras cosas publica hoy en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario de 23 de 33 municipios del estado de Morelos a causa de una sequía en los meses de junio a octubre pasados y también a la plaga de pulgón que afectaron cultivos de sorgo, de maíz, amaranto, avena, entre otros. Con esto se activa el pago de seguros y para este tipo de contingencias y los campesinos pues tendrán acceso a apoyos económicos. Esta situación ayer generó que antes de tan fácil que parece esta resolución pero para ser atendidos los campesinos afectados ayer bloquearon durante 11 horas la autopista del Sol, 11 horas en que la autoridad pues no actuó porque pues obviamente sabía que los campesinos, el reclamo de los campesinos tenían la razón aunque no tuvieron razón en bloquear y perjudicar a miles de personas que se quedaron bloqueados prácticamente todo el día ahí en la autopista. Ahora la respuesta pues de las autoridades es publicar esta declaratoria que pues pudo haberse anticipado y muchas personas ayer se hubieran ahorrado un mal día estando ahí perdiéndolo todo el día prácticamente bloqueados y hablando de esto aquí en la Ciudad de México esta mañana campesinos de distintas organizaciones marcharon sobre la avenida Reforma utilizando tractores incluso provocando pues un caos vial marchan hacia la Secretaría de Gobernación con las demandas de siempre del campo y no lo decimos de manera pues despectivo crítica sino que el campo siempre ha sido pues un flanco muy débil un flanco que siempre hay que estar en movilización los campesinos son eternas sus movilaciones también hay cuestiones políticas hay cierta manipulación pero lo cierto es que el campo en México tiene carencias de toda la vida y parece que esta situación es permanente y pues de esta manera o bloquean carreteras un día autopistas como lo vimos ayer o se manifiestan aquí en plena capital del país ambas situaciones con pues las consecuencias terribles para la movilización para la productividad para los empleos porque porque pues no son atendidas a tiempo sus demandas y tienen que recurrir lamentablemente a este tipo de manifestaciones por mucho que no nos guste a los demás que nos afectan pero pues es una manera solo es una manera en la que parece que son escuchados y ni hablar en otros asuntos las reservas internacionales del país siguen bajando al corte del pasado 6 de noviembre el saldo fue de 174 mil 90 millones de dólares esto es mil 474 millones de dólares menos que la semana previa informa el banco de México y usted sabe que esto es a causa del mecanismo de subastas diarias de 400 millones de pesos este es el principal factor por lo que pues el saldo como usted como cualquiera que tiene un dinero en el banco y pues lo está uno pellizcando semanalmente para el gasto pues llega un momento que se acaba y de las casi 200 mil millones que había en caja a principios de año pues ya vamos en 174 mil y contando para atrás que es lo peor en el ámbito internacional finalmente tras cinco meses de retrasos desde que la nominó el presidente Barack Obama el comité de relaciones exteriores del senado de los estados unidos finalmente aprobó el nombramiento de roberta jacobson subsecretaria adjunta de estado como nueva embajadora en méxico esto fue por una mayoría de 12 votos a favor y 7 en contra fisi ahí hay todavía alguna oposición de senadores de ambos partidos tanto demócratas como republicanos que se oponían y estuvieron retrasando este nombramiento que aún debe ser ratificado en el pleno y que se espera pues que también pase de esta manera por una mayoría simple pero pues parece que ya tendremos muy pronto embajadora de los eeuu en nuestro país una situación que pues somos un país vecino que se dice que somos los principales o de los principales socios comerciales políticos y sociales y sin embargo pues esta situación se ha venido retrasando también aquí tuvimos un retraso en la nominación del embajador mexicano en washington que ya fue solventado hace unas semanas y ahora está pendiente la ratificación de jacobson que parece ahora sí finalmente va a ser una realidad y en otros temas murió el canciller alemán helmut schmidt a los 96 años de edad todo un ícono realmente en la reconstrucción política social y económica de lo que es hoy un país una potencia europea y del mundo también una de las principales economías que mueven al globo alemania después de lo que fue la segunda guerra schmidt fue uno de los impulsores de la reconstrucción de todo a todo de lo que es hoy un gran país como alemania schmidt encabezó al gobierno y al gobierno germano entre mil novecientos setenta y cuatro y ochenta y dos en relevo del también histórico willie brandt él siguió siendo sin embargo un activo en la política en en el pensamiento fue un columnista destacado asesor de todos los que vinieron detrás de él y fue prácticamente un activo político de la alemania de lo que es hoy alemania hasta prácticamente su muerte uno de los grandes personajes históricos que después de una vida pletórica 96 años hizo usted y todo el legado que deja este tipo de personajes a irle hablábamos del aniversario de la caída del muro pues él fue también uno de los grandes impulsores de la reunificación a pesar de que ya no estaba en la primera línea de la política en alemania en alemania siempre fue uno de los personajes importantes fundamentales de lo que es la alemania moderna y como siempre le agradecemos aquí su atención y compañía siga con nosotros en ferris.com.mx la casa de la revolución del intelecto y de la información muchas gracias